Ayer por la tarde en Playa Unión se realizó un operativo antidrogas con un allanamiento de la Villa Balnearia en un domicilio donde se incautó más de medio kilo de cocaína además de dinero en efectivo y celulares y se detuvo a una persona de unos 35 años que estaba vinculada con la actividad de la pesca y se pudo comprobar a través de la investigación de la policía que vendía justamente droga en la Villa Balnearia también y en paralelo se realizaron dos allanamientos en Sierra Grande con relación justamente a este hecho hablamos a propósito con el jefe de la Comisaría de la Villa Balnearia el comisario Franco Capone que dio detalles del procedimiento Sí, ayer aproximadamente entre las 14 y 18 horas se llevó adelante un allanamiento en nuestra Villa Balnearia en un complejo habitacional que queda ubicado más o menos en la zona céntrica o en el corazón de Playa Unión con resultados positivos el procedimiento estuvo a cargo del área drogas de la policía de la provincia de Chubut y que bueno, viene de una investigación de hace varios meses que venían trabajando con información de gente que es de Buenos Aires y que se manejaba encubierto a través de algunos trabajos en la zona portuaria y bueno, con otros contactos en otra provincia, como bien lo mencionabas vos así que se hicieron simultáneamente tres allanamientos por lo menos en el que estuvimos acá fue altamente positivo encontrando cerca de medio kilogramos de cocaína 70.000 pesos en efectivo y bueno, se produjo, se efectuó el secuestro de dispositivos que obviamente celulares, computadoras a los efectos de continuar con la investigación Bueno, hay un detenido Hay un detenido, la persona está a disposición de juzgado federal y bueno, de hecho ya fue trasladada a esa sede para su audiencia, vamos a ver qué dispone en este caso la justicia cómo procederá, si en libertad o detenido Bueno, esta persona comercializaba la droga en Playa Unión en la zona del puerto también Sí, en realidad hacía eje en la zona portuaria sobre todo en principio encubierto por el movimiento de temporada temporada alta y bueno, se radicaba en un hospedaje donde hay varios departamentos de acá de la Villa Valeria donde también operaba en ese lugar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video